El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Leones de Yucatán versus el Águila de Veracruz que corresponde al juego número 1 del 23 de julio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 8 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de Six Deportes como también lo podrán ver a través de TBC Deportes así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Leones de Yucatán se encuentran en el tercer lugar con 42 victorias y 34 derrotas mientras que el Águila de Veracruz se encuentra en la séptima posición con 39 victorias y 40 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo Gracias por ver el video